Miren qué bonita y qué pareja viene la brotación de este año, en este caso estamos en Superior Seedless Viene muy uniforme, sin embargo estamos acá en una época difícil, en un momento difícil del año porque tenemos riesgos de heladas tardías. ¿Y qué vemos acá? Vemos un montón de brotes que tienen el esquilme Esto es el esquilme que es el futuro racimo, es actualmente la inflorescencia y ese esquilme está en un proceso de, quiero encontrar otro más bonito acá, está lleno de esquilmes pero está en proceso de diferenciación de órganos florales ¿Qué pasa si viene una helada tardía? Es probable que la sensibilidad de este órgano por contener agua en función de las características de la helada, su duración, su intensidad, velocidad de descenso forme hielos que provoquen daños intra e intercelular Puede no provocar un daño grande, y sí, no pero puede generar una desdiferenciación y en ese caso después se pierde o se pierden algunos de los componentes del rendimiento afectando la producción